DJ Jan en Radio Oasis, Rook and Pop Sé que en tu lucha tan callada no es de reojo luz pendiente de mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas y cuidas de tus pasos muy despacio y sin fijar en falso Te volveré a atrapar, entre las sombras de tus ojos tu leves Lujer noche te volveré a buscar, entre sueños te convertirá en amanecer Ciega y viva de pasión entre mis redes No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a hacer cuando tú vuelves El rumor del quinto que susurra tus oídos Que el sol no eres para noche ¿Qué puedo hacer? Coge tu pelo al viento Tu corazón Toma en tu mano y pon detirte Es noche del amor Cada mañana siempre al despertar Reviso todo con ansiedad La bella niña no aparecerá Y es que la sueño y me enamoro más Qué bien me siento Qué linda estás En el silencio yo quiero rezar Si tu alma está en el mundo Si tu alma está en el mundo Tu volverá la niña a mi vida La chica bonita Su voz ha mi oído y mi alma su paz Y tanto he desvelado Prometiéndome sus manos Su cuerpo a mi lado Su voz a mi oído Mi amor, ¿dónde estás? Oasis 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 Es un rock and pop Lo que tengo Lo llevo por medio En esta funda bolsa Y en este absurdo cuerpo Lo que quiero Está siempre entre dos Hasta el final De este absurdo camino A veces cuando el sol se va Y viendo de violeta A la esquina del mar Comprendo que Nunca tuve nada Y que probablemente Nunca lo tendré Uh, 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 uh Solo el beso En tu boca y en el alma Uh, 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 uh Y el perfume En tu cuerpo A mi alrededor Me siento tan solo No sé en qué dirección correr Como un pájaro raro Que llevó al festín De los moros Llévame Aire del camino Hasta donde nadie Me puede encontrar Llévame Aire teño Y abandóname Y abandóname Colgado de tu Por lograr lo que ahora Tengo Es muy grande La ciudad Si no estás bien Convencido Que quieres llegar Bien alto Aunque sea duro El camino Y tienes que dejar A la gente Que amas Y a ella Que te mira Con tristeza y alegría Y te dice Que te vayan bien Nada más Yo te espero Siempre te esperaré Por favor No tengas miedo Vos me vas a sostener Y cuando todo Sea adverso Pensando en vos Voy a estar muy bien Para cargar Sobre mis hombros A este mundo Que al fin Pesa por la envidia Y el odio De la gente Que no puede ser feliz Y tienes que dejar A la gente Que amas Y a ella Que te mira Con tristeza y alegría Y te dice Que te vaya bien Mi amor Yo tu vero Siempre te esperaré Oh Tú estás escuchando Radio Oasis Rock and Pop Ya no me destinas Solo te asesinas Con tu bandas Sexo en la cocina Vendes fantasías Pero bien igual Y hoy me ganas Otra vez Si ya no hay nada Que perder Busca la serpiente Algo diferente El árbol Le da igual Nada Solo alguien Que espera A veces En los demás Y blancas huellas De tus pies Que el viento Borra cada vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es que no Es que no lo ves No lo ves No lo ves No No lo ves 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 Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega Por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Oasis Sábado Mix Sessions Esto lo he sido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez Esta vez El dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dice Y dice en las hojas del libro Que más leo yo Esta vez El esclavo Se le escapó Me entrego al vino Porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor Mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez El dolor va a terminar Give it to me baby Give it to me baby And all the girlies say I'm pretty fly From a white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kinda hard Dressed to get along today Our subject isn't cool But he fakes it anyway He may not have a clue And he may not have a style But everything he lacks Well he makes up in denial So don't debate The player's right You know it really doesn't get it anyway You gotta play the field And keep it real For you no way For you no way So if you don't break Just overcompensate At least you know You can always go Unleady The world loves what I speak So I Hey, hey Do that brand new thing Now he's getting a tattoo Yeah, he's getting ink done He asked for a thirteen But they drew a thirty-one Friends say he's trying too hard And he's not quite hip But in his own mind He's got, he's the two-man trap Oasis Rock and Pop 100.1 FM 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Oh, my little pretty one My pretty one When you gonna give me some time? She wrote up Oh, you make my motor run My motor run Done it coming off of the line She wrote up Never gonna stop Give it up Such a dirty mind I always get it up For the touch Of the younger time My, my, my I, I Whoa My, my, my My Sharona Come a little closer Huh Or be a hug Close enough to look in my My Sharona Keepin' it a mystery Kissin' me Runnin' down the length of my My Sharona Never gonna stop Give it up Give it up Such a dirty mind I always get it up For the touch Of the younger time My, my, my I, I Whoa My, my, my My Sharona My, my, my My Sharona Huh What am I ¡Gracias! 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 En tus noches de sábado, las mejores mezclas en Oasis Mix Sessions. ¡Gracias! 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 Todo el rock and pop está aquí en Radio Oasis. ¡Gracias! Y en 2022 En el corazón de la planeta En los49 Que están enике un conquete A la suerte de sus pí sesi Richiér喔 Y, a lo queское consiguen De bloquete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres artista y los indios no te entienden Si tu vanguardia aquí no se vende Si quieres ser occidental de segunda mano ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Si viajas todos los años a Italia Si la cultura es tan rica en Alemania ¿Por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamar Si aquí tu genio y talento no da fama Si tu apellido no es González ni Tapia ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van del país? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país ¿Por qué no se van? No se van del país Yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad Pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas Yo que morí en el alta Yo que nací con los que estaban Y en la noche estaba todo mal Hoy pasó el tiempo De morir en los trenes Y en el lado con los cables 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 Hoy pasó el tiempo De morir en los trenes Y en el lado con los cables Y en el lado con los cables Y en el lado con los cables Y en la noche estaba todo mal Ahora no estoy más tranquilo Y porque tendría que estar Todos vestidos sin entender Y todavía me siento una loca Hoy pasó el tiempo Debo yendo que eres Tienes que arrojarlos como están los cabellos Y en casa de él Hoy pasó el tiempo Debo yendo que eres Entra con chicos allá en la esquina Llegando a ser Oasis, rock and pop 100.1 FM Surprise Surprise Yeah, we just power dropping Where's your icebox? Where's the punch? Who's to blame when parties really get out of the pan? Who's to blame when they get poorly planned? Crashers get bomb, slops make a mess You know sometimes I'll even ruin your wife's dress Crashers get bomb, who's to blame? Can you pull it back? Can you settle through the time? What can you do to save a party? A teasing, charade, a spur of the moment? Scavager hunt Or queen of the night? What can you do to save a party? Bomb, pressure's getting bomb, 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 bomb Now who's to blame? Who's to blame when situations degenerate? Disgusting things you never anticipate People get sick, they play the wrong game You know, it could ruin your name Crashers get bomb Who's to blame? Fantasy's pullin' back But they're not a bad boy Whoa Allison oked They live We Android We Android Sachen We Android We Android We Android We share ello シルク We Android We Android We Android We Android We Android We Android We Social Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.